Y los talentos, son todas las habilidades con las que nosotros nacemos y que vamos desarrollando en un futuro. Este es un modelo de valores para la prosperidad y la paz. Este modelo está en torno al ser humano. El ser humano es la máxima creación del creador y este nos dio el poder de dirigir el mundo, pero tristemente nosotros no lo habíamos hecho de la manera correcta, por lo tanto ha habido muchos problemas sociales como delincuencia, robo y muchos más. Para poder acabar con todo esto, necesitamos multiplicarlo por conocimiento, que son todas las cosas que nosotros sabemos. Después tenemos que sumarle capacitación. La capacitación es desarrollar todas estas cosas para aprender más. Y toma agua. Después, multiplicarlo en la familia, en la escuela, en las colonias, en las empresas y el gobierno, para así poder tener una sociedad próspera. La prosperidad es tener una sociedad feliz y tranquila. ¿Siguiente? Todo esto está en base en una filosofía. La filosofía es el amor al conocimiento y el conocimiento más grande que hay es el de uno mismo. Los valores que debemos adoptar y practicar para alcanzar el éxito son los morales, los sociales, de atrevimiento, los culturales, del talento y económicos. Los morales principalmente son los que no dicen lo que está bien y lo que está mal. Los sociales son todos los reglamentos o las leyes que se instruyen en un lugar. Después están los de atrevimiento, que son los que nos hacen hacer cosas que las demás personas no son capaces. Después se siguen los culturales, que son todas las tradiciones de nuestro país. Por ejemplo, el día de la independencia o también puede ser el día de muertos. Los talentos, que son todas las habilidades que vamos desarrollando, como bailar, cantar, no sé, jugar fútbol. Y después están... ¿Algunos de ustedes les gusta jugar fútbol? ¡Sí! ¡A mí! Levanten los humanos. Muy bien, esos son los que ustedes tienen. Después siguen los económicos, que los económicos son el precio de algunos. Después, nuestro modelo de valores empieza con los sueños. ¿Algunos de ustedes tienen un sueño? ¡Yo sí! ¡Yo sí, yo sí! A ver, ¿quién? Yo primero, ¿tú? Yo siempre soy un chiqui. No, pero, ¿un sueño es algo que tú quieres lograr? ¿Algo que te gustaría ser? ¿Un momento que te gustaría ser doctor? A mí me voy a ser doctora. ¿Yo? ¿Doctora? Sí, yo, mami. ¿Cuánto? Yo, yo, yo quiero ser bombero. Ajá. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Yo? ¿Y yo? ¿Qué tal? Yo, yo voy a ser policía. ¿Policía? Yo doctor. Ajá. ¿Y tú qué quieres ser? Piroto. ¿Y tú? Soldado. ¿Y tú qué quieres ser doctora? Doctora, muy bien. Muy bueno. Después, sigue en el balón de la identidad. La identidad es saber de lo que nosotros somos capaces. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes quieren ser doctores, tienen que saber que los niños son capaces de ver la sangre o todas esas cosas. Después sigue una escalera que esto de la identidad es para alcanzar los sueños. Después sigue la productividad. Este es un valor muy importante porque es aprender a hacer todas las cosas en un tiempo determinado. Aprender a cuidar nuestro tiempo. Después sigue la competitividad. La competitividad es tratar de ser siempre los mejores de todos. Después el valor número cinco es la prosperidad, que para poder alcanzar la vida educativa o económica. Después de todo esto alcanzar la paz. La paz, pues creo que es algo que es un objetivo muy importante en el planeta porque realmente nosotros no estamos en paz y debemos tratar de conseguirla. Siguiente. Los principios para soñar. ¿Qué es soñar? ¿Qué es soñar despierto? ¿Cuál es el objetivo de soñar? ¿Cuáles son nuestros sueños familiares, social, educativos, económicos? ¿Cuál es tu sueño final? ¿Cuál es el enemigo número uno de los sueños? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué creen? ¿Cuál es el enemigo número uno de los sueños? Las pesadillas. Bueno, pero de los sueños que tú tienes, o sea, para lograr algo. Pues muchas veces nos empiezan a hacer algo que, pues, es nuestro sueño. Para, no sé, hablar en público tenemos miedo y no lo hacemos. Y esto es muy malo y tenemos que dejar el miedo de lado. Después, la filosofía para la identidad. Saber quién soy, cuál es mi misión, cuál es mi ideal, mi política de vida, cuáles son mis valores, mis propósitos, mi meta, cuáles son los resultados y cuál es el seguimiento. Estrategias y acciones de formación humana para la productividad. O sea, debemos aprender a escucharme y a escuchar y aprender a aprender. Esto es muy importante porque esto son cosas que hacemos diariamente. Aprender a escuchar y a escuchar a los demás es muy importante porque, pues, cuántas veces, no sé, estamos hablando y no dejamos a escuchar a las personas que están hablando. O aprender también es muy importante. También crear el hábito de la lectura, planear, organizar, dirigir y dar el seguimiento a nuestra vida. Comunicarme de manera oral, corporal, escrita. Cuidar el medio ambiente, utilizar las tecnologías, trabajar en equipo, aprovechar el tiempo y servir. ¿Ustedes trabajan en equipo? Sí. Bueno, trabajar en equipo es muy importante porque cuando ustedes sean antes, esto les va a servir muchísimo porque cuando ustedes trabajen, muchas veces colaboran con más personas y si aprenden a trabajar en equipo, los van a hacer bien. Estrategias y acciones de habilidades humanas para la competitividad. Hablar en público, redactar, ser líder, ser creativo e innovador, ser empresario, ser mentor, ser promotor. ¿Por qué no ser como mentor? Desarrollar los talentos artísticos, desarrollar los talentos deportivos, hablar otros idiomas y muchos más. Bueno, este es nuestro mentor, el doctor Honoris Causa. Él cree que su familia es la más próspera, pero yo creo que no es así. Yo creo que mi familia es la más próspera. ¿Ustedes creen que su familia es feliz? ¡Sí! Bueno, me da mucho gusto que su familia sea feliz. Yo también considero que mi familia es feliz. Bueno, a continuación les presento a mi compañera. Se apagó. Bueno, como podemos ver aquí, necesitamos rescatar los valores, tanto en las familias como de uno mismo, ya sea en todo el país o en el mundo. Nuestro gobernador también promueve los valores entre la juventud, que entre nosotros, un poquito más grandes que ustedes. La prosperidad, lo que nos hace feliz también debe consumar en las escuelas, en las colonias, en las empresas y en todos los gobiernos. Sabemos que México ocupa el lugar número 61 en el mundo en la prosperidad. Los indicadores de prosperidad, como aquí dice, calidad de economía, ambiente de negocio, gobernabilidad, la educación que tenemos de uno, la salud, la seguridad, tanto en el país como en el mundo, libertad personal, capital social y en torno a la naturaleza. La paz en México ocupa el número 142 y en Tamaulipas el 16. La prosperidad y la paz no se miden por las intenciones, sino por los resultados. Aquí podemos ver como un niño chiquito de 6 años da una conferencia a más de 100 personas, un niño de 13 entrevistándolo, y a nuestro profesor, doctor honoris causa Manuel Luz del Ángel, recibiendo un diploma a nivel internacional. Formamos emprendedores y maristas en testimonios y discursos, prácticas, conferencias, maestros y de ceremonia, mentores, compositores y cantantes. Capacitación en las escuelas, en las colonias, en los centros de cómputo móvil, en las empresas también, en los gobernantes, en las casas hogar, en la cárcel también, colegios de profesionistas, en los clubs, diversos sectores, aquí hay una presentación del licenciado Gerardo Peña Florez, secretario de Bienestar Social. También una presentación en el CB153, donde nosotros estudiamos, el licenciado José Edmundo Marón Manzú. La licenciada Vicente Martínez de León, la licenciada Galea Carcaño Gutiérrez, licenciada Ezequiel Treviño Villarreal, y también dimos una presentación en el Centro Comercial de Altama. Directores de los medios de comunicación, organizamos congresos también, diplomados, campamentos de verano, ¿alguien aquí ha ido a un campamento de verano? No, no. ¿Tú sí? También inculcamos los valores, aquí en los campamentos, concursos de discursos, torneos de fútbol, de valores para los que les guste jugar, fútbol. Yo jugué con mi hermano. Yo jugué con fútbol. Yo también jugué con mi hermano. Bueno, organizamos festivales de la independencia y de la revolución mexicana, concursos de guitarra, interpretación de canción inédita, coros, coros, rondallas, grupos musicales, y mariachis. Mariachis. Hemos compuesto más de 17 canciones. Recibido varios reconocimientos, como aquí pueden ver. Disculpe, maestra, ¿ya saben bien? No. Yo ya sé. ¿No? ¿No? Yo sí. Algunos sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una dinámica, los que sepan. Me van a decir el número que está aquí y nada más lo que es el rojo. ¿Y se integra a los índices? ¿Qué es el rojo teniendo? No, no, no. Nada más lo que es el rojo. Integrar para la presidencialidad y trabajar en equipo. Este es el propósito que nos ayude a recuperar el tequido mundial que hemos perdido los estudiantes de este hermoso estado y lograr así la integración social, como pueden ver aquí. ¿Qué número está aquí? Dos. Instalar a la mesa. De manera integral, todas las facultades de los participantes a través de los grupos, como pueden ver aquí, conferencistas, escritores, música, ajedrecistas, deportes, magia y muchos más. Yo digo mucho, 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 mucho. Yo digo mucha música de todos los fans. ¿En serio? Yo también. Los invitamos a instalar más centros de valores y de talentos, los gobiernos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, colores, candidatos, académicas, entre otros. Aquí, como pueden ver, este es el centro de valores, en el 7103, donde estemos nosotros, y nuestro director, José Alfredo Frausto Chárez. También hemos ido a dar conferencias a la primaria profesora de Leaguirre de Barajas. ¿Qué número dice aquí? Tres. ¿Y qué dice? Organizar, para dar, para dar, no sé qué es lo que nos permite. Esto es para que nos permita contribuir en la construcción de un mundo en paz y llena de valores. ¿Qué número dice aquí? Cuatro, cuatro. Apoyar a la un. Bueno, esto es muy importante, la implementación de estos programas, para beneficiar a todos los hamburgueses y los demás que se han ayudado. ¿Qué número dice aquí? Cinco. Para que se hagan un centro de valores y de talentos. Esto es para que nuestra ciudad sea mucho mejor y en todos nuestros sueños. Para esto hay que hacer acciones positivas. ¿Cómo les doy seguimiento al modelo? Dando resultados, estrategias y acciones. Propósitos, metas, políticas. Valores, como ya se los dije. Misión y sus sueños. Empresiones con valores. Profesionistas con valores. Maestros con valores, como lo pueden ver aquí. Escritores, los que escriben el libro. Consultores con valores. Mentores, como lo pueden ver. Profesor. La familia con valores. Esta es la familia del profesor que nos da. Doctora Noriscausa, Manuel Cruz del Ángel, sus dos hijos. Manuel Alejandro Cruz, chocoteco. Y José Manuel Cruz, chocoteco. Y sus hijas. Aquí está. Organizaciones de la sociedad civil con valores. Hacemos memoria a nuestros amigos que nos apoyaron en su modelo. El compromiso es de nosotros. Súmense. Los esperamos todos los sábados en el CB 173 de 10 a 2 pm. También les invitamos el diplomado de valores para padres de familia y maestros. Diplomado de valores para jóvenes. Esto es la entrada libre. Los días sábados. ¿Cuántos días hay yo? También el diplomado de formación de empresarios. No, esto ha sido todo. No. Esto ha sido todo. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi ideal? ¿Mi política de vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Mis propósitos? ¿Mi meta? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el seguimiento? Estrategias y acciones de formación humana para la productividad. Debemos aprender a escucharme y a escuchar y aprender a aprender. Esto es muy importante porque esto son cosas que lo hacemos diariamente. Aprender a escuchar y a escuchar a los demás es muy importante porque ¿cuántas veces estamos hablando y no escuchamos a las personas que están hablando? O aprender también es muy importante. También crear el hábito de la lectura, planear, organizar, dirigir y dar el seguimiento a nuestra vida. Comunicarme de manera oral, corporal y escrita. Cuidar el medio ambiente, utilizar las tecnologías, trabajar en equipo, aprovechar el tiempo y servir. ¿Ustedes trabajan en equipo? ¡Sí! Bueno, trabajar en equipo es muy importante porque cuando ustedes sean grandes, esto les va a servir muchísimo. porque cuando ustedes trabajen, muchas veces colaboran con más personas y si aprenden a trabajar en equipo, los van a hacer bien. Estrategias y secciones de habilidades humanas para la competencia, hablar en público, redactar, ser líder, ser creativo e innovador, ser empresario, ser mentor, ser promotor, desarrollar los talentos artísticos, desarrollar los talentos deportivos, hablar otros idiomas y muchos más. Bueno, este es nuestro mentor, el doctor Honoris Causa. Él cree que su familia es la más próspera, pero yo creo que no es así. Yo creo que mi familia es la más próspera. ¿Ustedes creen que su familia es feliz? ¡Sí! Bueno, me da mucho gusto que su familia sea feliz. Yo también considero que mi familia es feliz. Bueno, a continuación les presento a mi compañera. Bueno, se apagó. Bueno, como podemos ver aquí, necesitamos respetar los valores, tanto en las familias como de uno mismo, ya sea en todo el país o en el mundo. Nuestro gobernador también promueve los valores entre la juventud, que entre nosotros son un poquito más grandes que ustedes. La prosperidad, lo que nos hace feliz también debe continuar en las escuelas, en las colonias, en las empresas y en todos los gobiernos. Sabemos que México ocupa el lugar número 61 en el mundo en la prosperidad. Los indicadores de prosperidad, como aquí dice, calidad de economía, ambiente de negocio, gobernabilidad, la educación que tenemos de uno, la salud, la seguridad, tanto en el país como en el mundo, libertad personal, capital social y en torno a la naturaleza. La paz en México ocupa el número 142 y en Tamaulipas el 16. La prosperidad y la paz no se miden por las intenciones, sino por los resultados. Aquí podemos ver como un niño chiquito de 6 años da una conferencia a más de 100 personas, un niño de 13 entrevistándolo, y a nuestro profesor, doctor Honoris Causa Manuel Suterángel, recibiendo un diploma a nivel internacional. Formamos emprendedores y maristas en testimonios, discursos, prácticas, conferencias, maestros y de ceremonia, mentores, compositores y cantantes. Capacitación en las escuelas, en las colonias, en los centros de cómputo móvil, en las empresas también, en los gobernantes, en las casas hogar, en la cárcel también, colegios de profesionistas, en los clubs, diversos sectores. Aquí hay una presentación del licenciado Gerardo Peña Florez, secretario de Bienestar Social. También una presentación en el C.B. 13, donde nosotros estudiamos, el licenciado José Edmundo Marón Manzú. La licenciada Vicente Martínez de León, la licenciada Galea Carcaño Gutiérrez, licenciada Ezequiel Treviño Villarreal. Y también dimos una presentación en el Centro Comercial de Aldama. Directores de los medios de comunicación, organizamos congresos también, diplomados, campamentos de verano. ¿Alguien aquí ha ido a un campamento de verano? No, no. ¿Tú sí? También inculcamos los valores aquí en los campamentos, concursos de discursos, torneos de fútbol de valores para los que les guste jugar, fútbol. Yo juego con mi hermano. Yo juego con fútbol. Yo también juego con mi hermano. Bueno, organizamos festivales de la independencia y de la Revolución Mexicana, concursos de guitarra, interpretación de canción inédita, coros, rondallas, grupos musicales y mariachis. Mariachis. Firmamos compromisos. Dios. Hemos compuesto más de 17 canciones. Recibido varios reconocimientos, como aquí pueden ver. Disculpen, maestra. ¿Ya saben bien? No. Yo, yo. No. ¿No? Yo sí. Algunos sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una dinámica. Gracias. Los que sepan. Me van a decir el número que está aquí y nada más lo que es el robo. No, no, no. No, no, no. Nada más lo que está en robo. Integrar para capacitar. Para capacitar y trabajar en equipo. Ese es el propósito que nos ayuden a recuperar el tejido social que hemos perdido los habitantes de este hermoso estado. Y lograr así la integración social, como pueden ver aquí. ¿Qué número está aquí? Los, Instagram, carnavales, desarrollar. De manera integral, todas las facultades de los participantes a través de los clubes. Como pueden ver aquí, conferencistas, escritores, música, ajedrecistas, deportes, magia y muchos más. Te digo mucho, mucho. Yo oigo mucha música de todos los fans. ¿En serio? Yo también. Los invitamos a instalar más centros de valores y de talentos. Los gobiernos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, colores, sindicatos, academias de ciencias, entre otros. Aquí, como pueden ver, este es el centro de valores en el 703, donde estemos nosotros. Y nuestro director, José Alfredo Frausto Chayes. También hemos ido a dar conferencias a la primera profesora de Leandir de Barajas. ¿Qué número dice aquí? Tres ¿Y qué dice aquí? Organizar, analizar, dar, para dar, no sé Esto es para que nos permita contribuir en la construcción de un mundo en paz y llena de valores ¿Qué número dice aquí? Cuatro, cuatro Apoyar a la ONU A la ONU Bueno, esto es muy importante la implementación de sus programas para beneficiar a todos los amuelvegos y los demás que saben ¿Qué número dice aquí? Cinco Eso es para que nuestra ciudad sea mucho mejor y en todos nuestros sueños Para esto hay que hacer acciones positivas ¿Cómo les doy seguimiento al modelo? Dando resultados, estrategias y opciones Propósitos, metas, políticas Valores, como ya se los dije Misión y sus sueños Empresores con valores Profesionistas con valores Maestros con valores como lo pueden ver aquí Escritores Los que escriben libros Consultores con valores Consultores con valores Mentores Como el profesor La familia con valores Esta es la familia del profesor que nos da Doctor Honoris Causa Manuel Cruz del Ángel Sus dos hijos Manuel Alejandro Cruz Chocoteco y José Manuel Cruz Chocoteco y sus hijas Aquí Organizaciones de la sociedad civil con valores Hacemos memoria a nuestros amigos que nos apoyaron en su modelo El compromiso es de nosotros Los esperamos todos los sábados en el CB 173 de 10 a 2 pm También les invitamos el diplomado de valores para padres de familia y maestros Diplomado de valores para jóvenes Esto es la entrada libre los días sábados También el diplomado de formación de empresarios Bueno, esto ha sido todo